Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien, vamos a captar el avance del capítulo número 12, el capítulo final de Bochi la roca, así que nada, Bochi la roca, la costumbre, que se me olvidan a veces los apodos, en fin, como veis el capítulo 12 no tiene nada más, o sea que se nos va a quedar corto el avance, pero bueno, vamos al capítulo número 11, lo que pasó en el capítulo anterior, en la cual, pues bueno, tocaba el festival en la escuela de Bochi y de Ikuyo, así que nada, Bochi llega... Perdón, Ikuyo está en la clase de Bochi, porque justo en ese momento estaban viendo que llegan Nijika y Ryo, y vemos que no estaba porque no había llegado Bochi, en la cual se había escapado, estaban diciendo sus compañeras que había ido un momento al baño y no ha vuelto todavía, a lo cual se han puesto a buscar y tal, y no sé qué... Obviamente, Bochi está avergonzado porque no quiere que la vean en... 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 no me ha ido, pero bueno... Poco que decir, la verdad... Al final, la misma Ikuyo se mete en su mente y ya tiene un máster de Bochi y sabe dónde estaba, que de hecho acá lo están encontrando... Pero bueno... Que a Bochi avergüenza que mientes también en sus comentarios y... Ikuyo lo había muerto, parece ser, según los comentarios... Ya que no subía desde hace tiempo Bochi algo... Como dije, el problema de un... de un youtuber... No subes en... 5 días y ya te consiguen que has muerto... Lo típico... Pero bueno... En fin... Poco que decir, la verdad... Me gustó el capítulo, la verdad... Al final Bochi acaba regresando, pero mientras... Antes de que regresarse, las chicas se dan un paseo por todo el... Por todo el festival, la cual se van divirtiendo... Está bastante bien, cuando vimos que se asustaron Ikuyo y Nijika en una casa de terror... Y luego Bochi y Ryo entran a esa casa de terror y nos asustan... Pero luego escuchan que todo Bochi se caga... De lejos, claro... No del de al lado... Grande Bochi y grande Ryo... Pero bueno... Comen de todo... Está bien... Se divierten jugando... Está bastante bien, la verdad... Me gustó... Estuvo bien... Y Bochi decía... Sí, sí, sigamos... Más de más tiempo perdamos... No voy a trabajar... Pero bueno, al final acaban yendo al trabajo... Y pues nada... Vemos que... Tanto Ikuyo, como Ryo, como la misma Nijika... Acaban ayudando en el local de Bochi... Acaban vendiendo todo... Y ya está, la verdad... Nada mal... Al final salió... Bastante bien, la verdad... Y... Y nada, de hecho es que me encantó... Claro, claro, me encantó cuando dice... Que jodías Nijika y Dio... Dice... No es a Bochi-san... Que hay una oferta que dice... Que pones... Que hay que hacer un... Mue-mue-kyun a la comida... Y Bochi en plan de... Mue... 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 Mira que Ranko lo hacía... Más agudo... Y que Bochi era en plan de... Mue... 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 Pero bueno... Que como decía... Nijika se pone a trabajar... Ayuda un montón... Luego Ikuyo es la más popular... Obviamente es que ver... Ikuyo en Meido es fantasías... Y Ryo pues... Como decía... Mira justo lo que dije en el avance... Dije... Buah... A Ryo le pega cualquier cosa... Dicho eso... Nijika... O sea... A mí Mecuyo dice... Buah... A este... Le queda muy bien el traje de Meido... Pero también quedaría el traje de Meido... Como tipo de antiguo... De la clasicista... También le quedaría... Muy bien de mayordomo... Increíble... Y dije... A mí me da la sensación... De que Ikuyo es tipo en plan... Perdón... Ikuyo es en plan tipo... Arrodíllate... Y si no... No hay nada... Y dicho y hecho era ese tipo de Meido... Así que... Acaba tratando... Pero bueno... Nada más de eso... Se vendió todo... Repito... Estuvo bastante bien... Lo disfrutaron todas... Y al final... Pues antes de que se vayan... Querían ver el escenario... En lo cual ven el escenario como es... Se preparan... Y... Pues nada... Llega el día siguiente... Toca el espectáculo... A que se ocupan... Puede haber entrenado... Que por cierto... En el mismo entrenamiento... Se dio cuenta a Bochi... De que Ikuyo había mejorado bastante... Y poca cosa más... La verdad... Que todas están contentas... Emocionadas... Para prepararse... Para el día del... Del segundo día que le toca... A que se ocupan a actuar... Y dicho día... Llega... Están ahí en el escenario... Bueno... Antes de llegar al escenario... Están ahí en la sala de abajo... Esperando para... O sea... Espera para... Espera para... Para la redundancia... Redundancia para que actúen... Está muy nerviosa Bochi... La verdad... Que le late el corazón a Mil... Eh... Lío un poco intranquila... Pero bueno... Ikuyo y Inijikara... Que también están nerviosas... Y nada... Llega el momento de que sube... Empiezan ahí... Ya en el escenario... Están ahí... Que se ocupan... Se presentan... Todas aplaudan a Ikuyo... Obviamente... Pues a... Bochi también la apoyan sus padres... Su hermanita... Su perrito... Eh... Nuestra borracha y tal... Y están todos ahí... Y ya está la verdad... Y sus fans... Por cierto... Y sus fans de Bochi... Y... Y nada... Está feliz Bochi... Y nada... Justo... Acaba cuando va a empezar... Cuando dice... Bueno... Esta es nuestra canción y tal... Y pum... Y justo ahí en plan de... ¡No! Pero... En lo mejor... En lo mejor... Pero bueno... Vamos con el capítulo número 12... Que es que... Tiene pinta de genial el final... Me está gustando Bochi... Repito... Me está gustando bastante... Así que nada... Vamos con el capítulo número 12... El capítulo final... De nuestra querida Bochi... Así que... Empecemos a ver... ¿Qué nos dice la traducción? Morning falls on you... O sea... La mañana cae sobre ti... Vale... Es el capítulo número 12... Así se llama... Formando una banda... Y conociendo a varias personas... Había una vista... Que no podía ver... Por mí misma... Hasta ahora... El palo... Marca la cuenta... De la primera canción... Y ahora... Comienza el festival cultural... En vivo... De las... Cuatro personas... De la banda... Vale... Y el título se llama... Bochi da roco... No me digas mal... El título se llama... Bochi da roco... Increíble... Vale... Pues... Vamos con el avance... Que no hay nada más... No hay nada más... Vale... A ver... Capítulo número 12... Cae en la mañana... Estaba mal dicho... El título en 12... Estaducido... Pero bueno... Lo hice en todas las avances... Así que... Nice... Nada que decir... Lo hice en todas las avances... Nota que es el final... Es que se me va a caer... Se me va a caer... Se me va a caer... Se me va a acabar... Se me va a acabar tío... Lo hice en todas las avances... Solo hablan las chicas... Así que... Vale... Disfrutadlo... Ahora lo comentamos... Y... Disfrutad del último avance... De Bochi da roco... Y... Disfrutad del último avance... De Bochi da roco... Y... De Bochi da roco... Y... De Bochi da roco... Y... Grande mi haru... Alias ni jika... Grande... Vale... A ver... Vamos a ver qué dicen... En el próximo capítulo... Dice Ikuyo... De Bochi da roco... Dice Ryo... Capítulo número 12... Dice... Ni jika... Caer al amanecer... Bueno... Que hagan su hacer... Uno... Dos... Miradnos... Por favor... De sincronizados... Por cierto... Lo volvemos a hacer... Dice Ni jika... Bueno... Eh... Vamos a despedir Bochi da roco... Sinceramente... Ha estado genial... Eh... Su nota 10 de 10... ¿Qué queréis que os diga? 10 de 10... Ha estado genial... Y... Y... Nada... Ha sido una buena... Un buen cambio... De... De las Bochis que hemos tenido... De una Comisán... Diferente... Y... Nada... La verdad... Es una temporada... Dudo que haya... Aunque puede surgir el milagro... Repito... Pero... Dudo que haya... Que... Imagino que nos lanzarán de aquí... Y decirnos... Ala... Al palma... A chato... Así que... Nada... Repito... Ha estado genial... Lo Bochi da roco... Y... Nada... Gracias por acompañarme estos 3 meses... Y nos vemos en la próxima... Así que... Gracias... Y... Hasta la próxima... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!